Seguimos aquí con lo justo y en esta ocasión estamos con dos personas que nos van a hablar sobre el tema del problema inmobiliario. En primer lugar con Inés Rodríguez, que es regidora de la Municipalidad de Lima por la confluencia. Ella también es profesora y en esta ocasión, bueno, ha venido acompañando a Rosario Farfán, quien es dirigente de uno de los movimientos, como les había comentado antes, más grandes y movilizadores que hay en Lima y en Perú. Me refiero al Movimiento Sin Techo, quienes de verdad son una gran cantidad de personas que están trabajando por el tema de los derechos de vivienda, que es un tema básico de derechos humanos. Entonces, bueno, buenas noches a Inés y a Rosario. Gracias por estar y gracias por la paciencia, porque hubo ciertos problemas técnicos o motivos para el cual hemos cambiado nuestra escenografía. Pero seguimos igual acá. Entonces, Inés, quería en primer lugar que nos comentes sobre el problema inmobiliario en Lima. Se supone que estamos en un momento mejor, ¿no? Un momento óptimo en que todo el mundo podría comprarse un departamento de un cuarto de millón de dólares. Sí. No, no. Pero la realidad real es que, en verdad, este crecimiento inmobiliario que se ve en Lima, se ve en Arequipa, se ve en Turquí, en Piuda, en las grandes ciudades, deja también a una brecha de personas que no pueden tener acceso, ¿no? No sé. Sí. Bueno, primero, Rocío, quiero agradecerte la invitación. Segundo, que, bueno, es muy importante entender este problema, ¿no? Porque definitivamente hay un desarrollo, un buen económico y en vivienda se ha crecido bastante. El problema es de que con ese crecimiento también hay una profunda desigualdad, ¿no? Y vemos que si bien hay un desarrollo de programas de vivienda, a nivel, este, digamos, el mercado en general está proyectado sobre todo para... Y las viviendas están proyectadas sobre todo para los sectores, digamos así, acomodados, básicamente, principalmente, ¿no? Porque ante todo, estas inmobiliarias, ante todo, ven la rentabilidad. Y el problema principal es de que los sectores pobres de la ciudad, acá en Lima en particular, porque tienen un salario precario, porque tienen trabajos informales, tiene que ver también con el propio desarrollo económico. Pero una pregunta, este, pero sí he visto yo que hay, o sea, o por lo menos he escuchado que hay proyectos, más bien de vivienda social, y no sé si se están llevándose acá o no. Bueno, esos proyectos de vivienda social que son de techo propio, básicamente, que el gobierno, creo que los gobiernos anteriores han sacado, en realidad no han tenido una mayor apertura. Porque principalmente lo que ha salido es, en este caso, los programas de vivienda, que son sobre todo segmentos B, llamado sector B y C, un sector, ¿no? Un sector C. Pero en general, techo propio no tiene una mayor salida. Entonces, ¿qué pasa? De que no hay, pues, de parte de tanto del gobierno nacional y también las gestiones municipales anteriores, no han tenido un interés, porque tampoco ha sido rentable, para estas inmobiliarias, sacar programas que signifiquen, sobre todo, que tengan un costo adecuado para los sectores populares, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho, en este caso, y en función de regidora metropolitana de la Comisión de Desarrollo Iguano, es también, apenas hemos tenido contacto con los sectores pobres, en particular con el Movimiento Sin Techo. Este, Límite Callao, acercar a la Municipalidad de Lima, a las organizaciones, que haya una, digamos, una relación democrática, y tomando en cuenta las competencias de la Municipalidad de Lima, porque la Municipalidad de Lima tiene competencias, de acuerdo a la Ley de Humanidades de Municipalidades, al ordenamiento legal, en general, tiene la facultad de poder hacer programas de vivienda municipal. Entonces, hemos, la alcaldesa, ya en una unidad, ha habido una alianza pública el año pasado, ha habido varios eventos que hemos tenido con Movimiento Sin Techo, también con las zonas vulnerables, que hay todo un trabajo que está haciendo la Municipalidad, que son las zonas pobres, que viven en zonas de la era, y también en otras zonas más, este, se está viendo, precisamente, la vivienda popular. ¿Qué significa también eso? Significa que, bueno, nosotros somos el gobierno de la ciudad, y como gobierno, además de tener una función municipal, tenemos una función como gobierno regional de Lima, estamos en proceso de transferencia. Entonces, hemos solicitado al Ministerio de Vivienda, a través de la PCM, a la Comisión de Descentralización, para que a través también de la Superintendencia de Vivienda, nos transfieran terreno del Estado. Y a la vez también, a mi fondo, mi vivienda, los subsidios, para que sobre esa base podamos hacer programas que sean para los sectores realmente interesantes. Y cuando te refieres al gobierno regional, ¿te refieres al gobierno de toda la provincia de Lima? Sí, de toda la provincia de Lima, de todo el gobierno metropolitano. Sí, claro, toda la provincia de Lima. Bueno, Char, Char, te diría un poco, francamente. Pero bueno, en primer lugar, gracias por venir. Y más bien, quería preguntarte, que nos cuentes, ¿cómo es el inicio del Movimiento de los Intentos? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciamos justamente, tomando las palabras de Ollantumana, su promesa de inclusión social. Creemos en él. Nosotros hemos sido parte de los que hemos apoyado en la campaña. Y al ver la necesidad grande del pueblo, más que todo por el problema de vivienda, como ya lo dijiste, la vivienda es un derecho fundamental para todas las familias, creo yo. Y si él prometió inclusión, entonces la vivienda popular tiene esa inclusión social, ¿no? Entonces nosotros iniciamos de ahí, tenemos un año cuatro meses. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se reúnen? Nos reunimos unos amigos, después de la campaña, cuando ya Ollanta fue presidente, ganó las elecciones. Y de ahí sale la idea de la vivienda digna, porque la mayoría de los dirigentes vivimos en orillas de ríos, otros en los cerros, o alquilados. Entonces, de ahí es que, como somos de los pueblos, hemos formado y cada vez se hizo más grande, más grande. Hablamos con todos los vecinos. Y hemos llegado a agruparnos una gran cantidad, como ya lo dijiste. ¿Cuántas personas son agrupadas? Lo que pasa es que yo, lo que comentabas, porque yo he visto las movilizaciones, ¿no? O sea, cuando hemos salido a marchar, por ejemplo, en la marcha por el agua, creo, o sea, las personas que yo vi que eran... De, ¿verdad? 12.000. ¿12.000? Ah, sí. Si son muchas personas, para haberse agrupado un año. Sí. Es la misma necesidad del pueblo. En Lima, la mayor parte de necesidad de vivienda está en Lima, por toda la gente que viene de provincia. La mayoría somos madres solteras, personas informales, no podemos demostrar nuestros créditos, nuestros servicios económicos. Además, no hay un ingreso a un hijo, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, no podemos acceder a un crédito bancario. Entonces, ahora, en este tiempo que estamos viviendo, es cierto, hay muchas empresas que hacen muchos departamentos para muchísima gente, como lo dijiste. Pero nosotros no podemos acceder porque tenemos que pagar 800, 700, 1.200, 1.500 mensuales. Nosotros somos de la clase de IE, que ganan de 1.500 para abajo. Hay muchísima más gente que gana el seguro mínimo. Hay mucha gente que es informal, gana, no sé, 20, 30 soles diario. Entonces, no podemos acceder, no podemos demostrar nuestro ingreso económico. Entonces, para nosotros no hay créditos bancarios porque estos departamentos están siendo llevados a la gente que realmente tiene, ¿no? Porque es un negocio realmente. Claro, pero incluso la gente que realmente tiene, o sea, mucha gente que realmente tiene, se embarca en un, digamos, proyecto hipotecario de 20 años. Y no sé, o sea, es difícil poder establecer que tú hasta dentro de 20 años vas a estar, vas a seguir ganando lo que ganas. O sea, de todas maneras, digo, me refiero a que... Precariedad. Claro, claro, que hay mucho albur en relación con los préstamos hipotecarios, ¿no? Y bueno, lo que quería comentarles a ustedes y preguntarles es, ¿cuáles serían los planteamientos? Entonces, digo, en nuestro país y en Lima especialmente, tenemos varios proyectos que hace muchos años funcionaron como vivienda popular. O sea, o sea, si ustedes van a Palomino, Milones, incluso la residencia de San Felipe, que era, bueno, para otro sector, pero también era vivienda popular. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? El planteamiento que nosotros tenemos realmente en este momento que estamos hablando con la gestión municipal metropolitana, es que nosotros podemos pagar, no queremos un programa social, nosotros podemos pagar. Podemos pagar entre 200 y 250 soles mensuales, ¿no? Por una vivienda. Eso es lo que queremos, vivienda digna. No estamos pidiendo suelo ni tierra, no. Una vivienda con todos sus servicios básicos para que nuestros hijos puedan tener una vida digna. La mayor parte de los asociados de nuestra organización, como ya te dije, viven en cuartos muy pequeños, viven en una casa de la abuela, tres, cuatro, cinco, seis familias, viven asignados. Otra cantidad vive en los cerros donde no puedes acceder a esas... A pecar. Claro, a los servicios básicos, ¿no? Donde que en cualquier momento hay un terremoto, un temblor y esas casas van a caer. No tienes agua ni luz. No tienes nada. Esa es la realidad. Entonces, realmente nuestra organización es una organización gremial, abierta, no tiene ningún color político, simplemente la necesidad del pueblo. Nosotros el año pasado, el 27 de octubre, ya va a ser un año, tuvimos una audiencia pública en el Congreso, donde en ese entonces era el doctor Abogataz, el presidente del Congreso. Nos invitó como Movimiento Sin Techo de Limi Callao, donde se encontraba la doctora Susana Villarán, la regidora Inés Rodríguez, donde nosotros hicimos ver, sentir la necesidad de estas familias por vivienda. Entonces, ese día fue el primer compromiso que tuvo Susana Villarán con el Movimiento Sin Techo de Limi Callao, en ver una propuesta para ver la manera de cómo poder nosotros acceder a una vivienda. Es así que en este año, en el mes de junio, que fue nuestro primer aniversario, también de igual manera ya corroboró, volvió a ratificar su compromiso con el Movimiento Susana. Y ahora, recién hace cinco o seis días, el día sábado, hemos tenido un encuentro, la organización ha tenido un encuentro con Susana, donde ella ratifica y también nos da la gran alegría, porque nos dijo que en diciembre, por fin, se va a hacer ver el programa de vivienda popular para los más necesitados. Entonces, eso es lo que me lo cuente Inés, porque ya estamos desde el último momentito de esta entrevista. ¿Eso qué implicaría? O sea, ¿qué implica eso? Está, digamos, este proyecto, o sea, ¿cómo lo van a sacar adelante? No sé. Bueno, primero nosotros hemos, se ha asumido un compromiso en el sentido de poder atender esta necesidad, esta demanda. Y la alcaldesa lo que ha pedido es un plazo para poder, tenemos competencias, primero, municipales y regionales. Y por lo tanto, ella ha pedido un plazo de tiempo para tomando en cuenta estas competencias, viendo las transferencias. Se ha formado una comisión de vivienda también, o sea, hay nivel ejecutivo. Y entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de León. Digamos, en concreto, es para sacar, o sea, ¿ya tienen un presupuesto? Se ha aprobado un presupuesto para hacer estudios, primero, para hacer estudios. Los estudios correspondientes, que eso no es, ni que en este caso, porque también para ver la vivienda, nosotros no queremos, porque siempre los gobiernos que han hecho ante los sectores pobres, darles por aquí, terreno por allá, pero en lugares donde no se puede vivir, en condiciones infrahumanas. Entonces, lo que nosotros queremos es realmente hacer un programa adecuado para familias pobres, que puedan tener espacios adecuados y puedan ahí vivir. Entonces, tomando en cuenta esas competencias y también coordinando. Bueno, además hay muchas experiencias en América Latina, muchísimas, en Brasil hay muchísimas experiencias de hacer ese tipo de vivienda. Bueno, a veces, realmente después, bueno, se precariza un poco, ¿no? Porque depende del material con el que se construyen las viviendas. O sea, ustedes están pensando en construir, o sea, pensan en algún tipo de material noble. Todavía no. En realidad, eso todavía está en partes, parte del estudio. Sería parte del estudio. Precisamente es parte del estudio. Entonces, lo que ha pedido Susana y la parte ejecutiva de la municipalidad, precisamente, está evaluando todo esto. Bueno, la gran ventaja de Lima es que tenemos muchos medios de comunicación y eso podría abaratar el costo de la vivienda. Sí, indudablemente. Y además, como tú sabes, hay un sistema también en el cual el Fondo Mi Vivienda, digamos así, de acuerdo al actual sistema, entrega, a través de subasta pública, le entrega a las inmobiliarias de los peruanos del Estado. Y les entrega a estas inmobiliarias de subsidios. Lo que nosotros estamos pidiendo es que en vez de que se los entregue a las inmobiliarias de subasta, nos transfieran los terrenos que nos corresponden. Y también los subsidios que nos corresponden. Y nosotros, a través de la caja metropolitana, hacer un producto que nos permita llegar a una vivienda. Ahora, y el tema también es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Claro. Entonces, ahí tiene que también, indudablemente, ellos pasan por la decisión ahí política. Y por eso también es que estamos viendo los mecanismos. Y además, acá hay una cosa. Algo así que también sorprende, aparentemente es algo sorpresivo, el movimiento Sin Techo, Mímica y Álvaro. Pero lo real es que, mire, en el 2010 nosotros ganamos. Hicimos propuestas de cambio en el país. En el 2011 también hubo un triunfo popular. O sea, hubo un triunfo del pueblo, que aspiraba cambios. Al calor de esa lucha es que nacen movimientos como ellos, que toman en serio y se pronuncian por los cambios, y diferente a toda la propaganda que se hace, bueno, están por la vivienda. Entonces, ellos están viniendo a la municipalidad, nosotros los hemos recibido, estamos viendo que tenemos competencias y vamos a asumir este compromiso. Y bueno, este compromiso sabemos que solos tampoco tenemos competencias limitadas, lo que podemos hacer, tenemos que hacerlo con... Quería hacerles una de dos últimas preguntas cortitas. Uno, ¿cuál es tu cargo, Rosario? Bueno, me alegra mucho que sea una presidenta mujer. Porque, en verdad, es un movimiento muy amplio, y además que en que participan mujeres y varones, estás contadas, o sea, en equidad, ¿no es cierto? Porque también he visto mucho valor de ser un líder en la Comunicación. Sí, no, yo lo he visto en muchos espacios, en muchos lugares. Pero, ya, y lo último sería, digamos, en concreto, ¿cuál es la posibilidad para las personas que puedan escucharnos de formar parte del movimiento también, de ingresar al movimiento? O sea, es importante que también se dé una lucha por la vivienda. Pero, digamos, ustedes lo que también harían sería hacer de puente entre la municipalidad, el gobierno regional, el gobierno central, para poder tener acceso, ¿no es cierto? Entonces, seguramente que deben tener personas que, no sé, pueden escuchar esto, que estén interesadas en participar del movimiento. No solamente, digamos, en participar en el sentido en que quieran reclamar también, sino en personas que, incluso teniendo vivienda, puedan participar porque quieren apoyar, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer y con quién se tendrían que comunicar? Bueno, en este momento sería conmigo como presidenta. Pero sí, está abierto, nuestra organización es una organización social, no lucro. Nosotros, nuestra organización la mantenemos como un sor mensual por su asociado. Aquí no hay cuotas, no hay actividades, acá no hay nada, solamente hay una lucha social. Hacemos gestión y lucha. Y nada más, entonces, todo el que quiera afiliarse, ingresar a nuestra organización, las puertas están abiertas, como ya lo dije, es gremial, no tenemos ningún tipo de... ¿Cómo se hace para comunicarse contigo? Sí, solamente podrían llamar el teléfono que les voy a dar y luego podrían ingresar a la página web que tenemos, que es mstlimicayao.com.pl. Ah, ya. Y el teléfono sería... Y micayao.com.pl. El teléfono sería 993-168-414. Ya, perfecto. Y una ultimísima ya pregunta para Inés, la revocatoria. ¿Cómo va ese asunto sobre el tema de la revocatoria? Primero, este... Se supone que este viernes se vence el plazo que le han dado adicional a los revocadores para que se usan en sus... Entre comillas, diría yo, fallas. Pero estamos nosotros cuestionando el caso Río y también como parte de la confluencia, el partido de la confluencia, estamos en contra del fallo que ha dado el jurado nacional porque no ha tomado en cuenta lo que dice la ley. Ha habido un error de la reunión incluso dándole un plazo que no correspondía a los reclutadores en la cuarta. Y bueno, estamos ahí en la lucha. El día de hoy ha habido un plantón. Se han hecho manifestaciones en las semanas de Estado y no estamos en el plantón. Bueno, sí. Les agradezco que hayan dejado el plantón para Inés. Sí, bueno. Nosotros seguimos acá en la municipalidad y lo que estamos haciendo. No, no estamos haciendo obras en favor del pueblo y de la ciudad. Y que queremos... Y también somos un bastión democrático. Sí. Entonces, y aquí seguimos luchando y bueno, vamos a enfrentar y creo que junto con la población vamos a defender lo que es la gestión. No por Susana Villarán ni por, en mi caso, Inés Rodríguez, sino es por todos los cambios que se están haciendo y que precisamente están permitiendo la participación democrática y también del gobierno. Lo fundamental es conseguir y entender que nosotros tenemos nuestros derechos que los tenemos que defender y no tenemos que buscar al líder y al cuadrillo que venga a defender nuestros derechos. Es más difícil y más duro. Es más... Es más... Es más... Ahí estamos. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Gracias. Y regresamos a un minuto con toda esta propuesta sobre arte de la Municipalidad de Lima también y cuyo curador es César Ramos que viene trabajando hace mucho tiempo en el tema de arte, política, reivindicación de derechos. Gracias. Ahorita vemos.